El actor francés Alain Delon, quien se encuentra en la ciudad de Cuernavaca, pidió guardar unos segundos de silencio en memoria del señor Enrique Álvarez Félix. Durante un receso, en la filmación de la película El día y la noche que se rueda en el estado de Morelos, el señor Delon hizo patente sus condolencias a la actriz mexicana María Félix. Juan Antonio Ayala, corresponsal en Morelos, nos relata. Al continuar en el estado de Morelos la filmación de la coproducción franco-mexicana-belga, El día y la noche, el actor francés Alain Delon hizo patente sus condolencias a la actriz mexicana María Félix por el fallecimiento de su hijo, el también actor, Enrique Álvarez Félix. Quisiera que estas primeras palabras el día de hoy fueran para una mujer que perdió a su hijo, una gran mujer de México. Quisiera rendirle homenajes a la señora María Félix. La señora María Félix, que a pesar de que ha perdido a su hijo a la edad D, para esta señora que he querido mucho, que respeto enormemente, para esta señora que casi, desde hace casi un siglo, da su vida para el arte, para el cine, para su hijo de mi edad, que murió ayer de un infarto, les pediría en homenaje a esta persona 10 segundos de silencio, por favor.